Amigos queridos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Esta es la novena temporada en esta sección muy especial que tenemos dentro del Magazine en Familia. Muchas gracias a los patrocinadores, gracias al equipo técnico y humano que prepara con tanto amor, con tanta constancia, este Magazine en Familia. Nuestra novena temporada está dedicada a la liturgia. Comentábamos la vez pasada que etimológicamente en su origen, la palabra liturgia quiere decir el trabajo de todos. Por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando se hacía un trabajo comunitario, por decir algo, un puente, un puente necesario en una vereda, utilizando la terminología colombiana, por allá en una montaña, por allá en una vereda, se necesita un puente para cruzar un arroyo y se necesita reunir a todo el que pueda trabajar, a todo el que pueda apoyar, pues que todos vengan, porque hay que hacer ese puente. El puente se hace entre todos. Eso que se hace entre todos es una liturgia. El hecho de que utilicemos la palabra liturgia, entonces quiere decir que no vamos a ser simplemente espectadores, que es la idea que mucha gente tiene, me parece a mí. Vamos a la misa a ver la misa, a oír la misa. Es decir, vamos como únicamente a hacer acto de presencia. Resulta que cuando se toma ese origen, cuando se toma esa etimología, pues descubrimos que no se puede ir simplemente como un espectador. Yo voy a tomar parte y voy también para que me tomen en cuenta. Para eso es la liturgia. Pero hay otro nombre hermoso que tiene la liturgia, o que tiene una parte de la liturgia. Sucede que los monjes, por allá en tiempos de la Edad Media, le daban un nombre muy especial a sus reuniones de oración, donde cantaban los salmos y donde hacían la lectura y hacían silencio. Y bueno, la liturgia que ellos tenían, le daban un nombre muy especial. La llamaban la obra de Dios. Eso en latín se llama Opus Dei. Existe una asociación de fieles en muchos lugares del mundo que fue fundada por San José María Escribá de Balaguer y se llama el Opus Dei. Pero el nombre, antes de que lo utilizara San José María, ese nombre lo utilizaron durante siglos los monjes para referirse a la liturgia. Ellos decían que la liturgia era la obra de Dios. Y yo creo que ese término nos puede servir muchísimo para entender qué es lo que sucede en la liturgia. La obra de Dios quiere decir que ahí es donde está Dios obrando. Porque explicaba una gran santa, Santa Teresa de Jesús, aquella española, doctora de la iglesia, reformadora del Carmelo, que vivió en el siglo XVI, ella decía, las palabras de Dios son obras. Es decir, que cuando nosotros vamos a la liturgia y cuando nosotros participamos en la liturgia, pues estamos recibiendo la obra de Dios. Fíjese que Jesús dijo una cosa muy hermosa a sus discípulos en la última cena, y eso está en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Jesús les dijo esto, ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado. Es decir, que cuando nosotros participamos de la liturgia, cuando estamos de cuerpo presente, pero también con el corazón y con el alma ahí, entonces se cumple lo que dijo el profeta Isaías, la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hace su obra. Cuando nosotros le damos permiso a Dios, cuando nosotros abrimos el corazón, oiga, Dios hace maravillas. Dios quiere obrar en nuestra vida, y el lugar privilegiado de su acción es la liturgia. Así que vamos a vivir, vamos a hacer ese propósito de vivir con mayor amor, con mayor cercanía nuestra liturgia cristiana y católica. ¡Gracias! ¡Gracias!